Lamentablemente tenemos que informar que hubo dos muertos en el recital que dio el Indio Solari en la ciudad de Olavarría el día de ayer. A continuación van a ver el testimonio del intendente de dicha ciudad, el señor Gali. Controlar la calle, controlar el sistema de salud. El sistema de salud no colapsó en ningún momento. Tuvimos mucha gente trabajando y atendiendo cada uno de los casos que llegaban al hospital, a todos los hospitales que teníamos, los cuatro hospitales, dos hospitales móviles de la provincia cerca del lugar. La situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente realmente. Siempre se habló de 160, 170 mil personas y realmente fue impresionante lo que pasó. La responsabilidad de la gente de la producción la determinará la justicia. La justicia tiene que ser quien determine cuántas entradas se vendieron, cuánta gente había en el lugar y por qué fallecieron las dos personas que fallecieron. Sabemos que uno de los dos falleció por un paro cardiorespiratorio en el lugar y la segunda persona fallecida en lo que todos conocemos como la avalancha. Acá hay que determinar responsabilidades. Las dos personas fallecieron dentro del lugar. Un emprendimiento privado que trajo un espectáculo a Olavarría. Nosotros pusimos a disposición todo lo que pudimos. Hoy tenemos una situación en este momento en la terminal de mucha gente que perdió el micro o la combi que lo iba a llevar de vuelta a su casa. Y la gente está muy nerviosa. Se desmadró la situación. Estamos tratando de controlar. Ya hemos conseguido y quiero también llevar la tranquilidad a todos que tanto el equipo de María Eugenia Vidal como el equipo de Mauricio están hoy trabajando para que la situación de Olavarría se solucione lo antes posible. Y ya hemos conseguido alrededor de 20 micros para que se lleven a la gente que quedó varada en Olavarría a su casa. Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue. Lo lamento con el alma porque como intendente, si bien no tenemos responsabilidades legales con los fallecidos, me siento responsable de la situación. Pero todo el operativo de salida estaba preparado para la mitad de la gente, de la que había. Y bueno, obviamente la situación se colapsó la salida. Lo que sí podemos decir que la retirada de la gente durante la madrugada fue buena. Que pudieron salir con tranquilidad. Muchos de los micros y las combis se fueron sin la cantidad de gente que habían traído. Y bueno, eso fue lo que nos trajo esta situación hoy. Pero repito, la situación estaba prevista para la mitad de la gente de la que había. Bueno, lo dijo claramente, ¿no? El predio estaba pensado para 170.000 personas. ¡Habilitado! ¡Habilitado! Esto, presten al recital, porque se armó una página en Facebook que rápidamente tuvo muchísima gente, más de 15.000 personas, que se llama Recital del Indio, ¿dónde estás? Así lo buscan. Y la verdad que tiene información muy importante. Primero, para que cada uno pueda poner, estoy acá, no me pude comunicar con mi familia, pero estoy bien. Pero además hay teléfonos, hay partes médicos, hay mucha información valiosa para aquellos que tienen gente en la zona. Que recordamos, está todavía toda colapsada, si bien ahora nos cuentan que está más tranquilo. Pero mucha gente que todavía no se pudo ir. Micros que no pudieron salir. Con lo cual, esta página, reiteramos, Recital del Indio, ¿dónde estás? Está dando información minuto a minuto de lo que pasa allí en el lugar. Y es la posibilidad para aquellos que todavía no tienen señal de teléfono, no se pudieron contactar con sus familiares, para poder hacerlo. Por otro lado, desde la Intendencia habilitaron el siguiente número para tratar de ubicar a tu familiar, a tu allegado, que es el 0228-440-800. Repetimos entonces, porque en cuanto sucedió esto, colapsaron los... el servicio de telefonía celular. Claro. Colapsó primero porque es un servicio pensado para 150.000 habitantes, y de repente recibieron 350.000 más. Ya estaba complicado. Fíjate, por ejemplo, en un estadio de fútbol acá en Argentina, vas a ver el partido de fútbol y colapsa el celular. Claro, es imposible. Estamos hablando de 20.000, 30.000, 50.000 personas, 60.000 en el estadio de River, y no podés hablar por celular. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!